Fiebre Deportiva 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 Agua ultra purificada para una salud hermosa, tome agua rosa. Y el nombre también de Rayoeléctricos, todo en materiales eléctricos y un área de iluminación de lámparas para embellecer tu hogar. Tenemos todo tipo de lámparas, si quieres lámpara en la galería, en la sala, donde sea que quieras, en Rayoeléctricos la consigue. Ahí está, en la calle Salcedo, esquina Gaspar Hernández, aquí mismo en el centro de la ciudad, Rayoeléctricos. De inmediato, señor director, nos vamos a la pausa y cuando regresemos estaremos hablando amplio y tendido de Grandes Ligas y todo lo que concierne al Juego de Estrellas y al Derby de Cuadrangulares. No le cambies. Yo soy Hansel Alberto y te invito a voltar por mí para el Juego de las Estrellas 2019. Las dominicanas están usando la nueva doña gallina con chuleta en muchos platos. Vamos a ver con qué le están combinando. Yo uso doña gallina con chuleta en mis habichuelas porque me quedan riquísimas. ¡Qué rico huele! ¿Y por el sur? Aquí lo usamos para todo. Mira, Aguiló, hoy yo voy a hacer un morito que eso va a quedar para chuparse los dedos. ¿Mi doña y usted? Aguiló, yo lo uso en mis espaguetis porque doña gallina con chuleta le da un toque sabroso. ¿Por qué tú crees que yo tengo ese filón de gente esperando ahí atrás? Donde más me gusta es en el zancocho porque ese saborcito a chuleta da la hora. ¡Saludos! A mí me encanta el locrio porque le da un gustico. Es más, pruébalo para que vea. Las dominicanas están combinando la nueva doña gallina con chuleta en muchos platos porque tiene el gustico de doña gallina y todo el sabor y la sustancia de la chuleta. Y como siempre, es 0% grasa, se disuelve fácil y tiene la sal en punto. Doña gallina con chuleta es la que pega con ton. Deja toda mi comida con este rico sabor. ¡Chuleta! En la minzuela, chuleta. En el moro, chuleta. En el zancocho, chuleta. Y en el locrio, chuleta. Ya lo vimos. Doña gallina con chuleta combina bien con todo. ¡Chuleta! Somos Yoma Supercentro, supermercado y tiendas por departamentos donde te ofrecemos diversidad de servicios, productos de la más alta calidad, vegetales y frutas, salidas de las tierras fértiles de nuestros campos, nuestras carnes certificadas en higiene y calidad superior y una gran variedad en productos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Yoma Supercentro es todo un concepto de economía, calidad y calidez. Ven a vivir esta experiencia junto a nuestro personal, el cual te garantiza atenciones personalizadas y un trato familiar. Porque junto a ti, hacemos del Yoma Supercentro una gran familia. Yoma Supercentro. Generación tras generación, tu mejor decisión. Ahorro y comodidad en los nuevos Kia Picanto. Adquiere los nuevos Cero Millas en JS Motors, donde tenemos una gran variedad. Así que aprovecha tu Kia Picanto o el carro, motor, y veta de tu preferencia. Con las facilidades de financiamiento que solo te puede dar JS Motors, carretera San Francisco de Henares, kilómetro 1. Con el teléfono 809-244-2744. El verdor. El sabor. La belleza. Así es, Supermercado Almanzar. Tan nuestro como las Guaranas. Supercompraventalesander. Donde te damos más dinero por todos tus artículos. Además, en Supercompraventalesander. Somos tienda. Donde tenemos electrodomésticos nuevos y usados al mejor precio del mercado. Ven y compruébalo. Supercompraventalesander. Estamos ubicados en la calle Rivas, esquina José del Orbe, San Francisco de Macorís. Con el teléfono 809-588-6498. Supercompraventalesander. La que da más por tus artículos. Todo aquello que te inspira. Lo que te motiva. Lo que solo tú puedes alcanzar. Lo que te llena de orgullo. Con nuestras tarjetas, Visa BAP, podrás lograr todo eso que tanto te has propuesto. Solicítala en cualquiera de nuestras sucursales. Asociación Duarte. Adaptados a tus necesidades. ¿Qué no lo sabías? Abre sus puertas en DM Master Pollo Asadero Mamá Aura a pura leña. En Asadero Mamá Aura puedes encontrar los mejores filetes de res, cerdo, churrasco, tibón importado y todo tipo de asado. En DM Master Pollo Asadero Mamá Aura a pura leña. Carretera San Francisco de Magorís, Salida Nagua en Guisa con el teléfono 809-725-5720. Y Avenida Antonio Guzmán Fernández, Salida Santo Domingo con el teléfono 809-725-1652. DM Master Pollo y Asadero Mamá Aura a pura leña. Para ti hemos creado la diferencia. Así podrás vivir en un espacio único que garantiza la seguridad de tu familia. Villas City Garden, el más moderno diseño con jardín frontal, patio privado posterior y área recreativa. Un proyecto garantizado y ambientado para niños y adultos. Por el grupo Gavín Fernández, calle Castillo, esquina Colón, teléfono 809-588-771. Centro Ciudad, San Francisco de Magorís. Villas City Garden, confort a tu alcance. Rayoeléctricos, materiales eléctricos en general. En Rayoeléctricos te ofrecemos los servicios de iluminación, decoración, intercomunicación, lámparas decorativas, materiales eléctricos residenciales e industriales. Rayoeléctricos, materiales eléctricos, rayoeléctricos iluminado. En Rayoeléctricos contamos con servicios a domicilio y parqueo exclusivo. Rayoeléctricos, iluminando y decorando tus ideas. Con las atenciones personalizadas de Hanlet Bulerio, gerente. Rayoeléctricos, calle Salcedo, esquina Gaspar Hernández, San Francisco de Magorís. Con el teléfono 809-588-9333 y 809-256-6468. Rayoeléctricos. Yo soy Hansel Alberto y te invito a voltar por mí para el Juego de las Estrellas 2019. En Fiebre Deportiva, el número uno en deportes. Y antes de irnos a la pausa, comentábamos sobre el Juego de Estrellas y la competencia de cuadrangulares que serán efectuados el próximo martes y lunes de la próxima semana. Y precisamente queremos recordarles a ustedes que Fiebre Deportiva le estará dando cobertura tanto a la competencia de cuadrangulares como al Juego de las Estrellas. Por allá estará nuestro compañero Junior Matrillé, llevándonos todas las incidencias de todo lo que acontece por allá y con nuestros dominicanos. Que a propósito de la competencia de cuadrangulares, que más adelante vamos a hablar de eso, estará Vladimir Guerrero Junior en representación de la República Dominicana y Carlos Santana. Conversábamos ayer que Vladimir se convirtió en el pelotero más joven dominicano que haya participado en un derby de cuadrangulares. Y a propósito de Junior, pues vamos a disfrutar de una entrevista que le realizó al dominicano perteneciente a los gigantes del Cibao y a los Mets de Nueva York. Jory Familia, vamos a ver. Bueno familia, ¿cómo va la recuperación después de la lesión un par de veces en la lista de lesionados? ¿Cómo te digo? Me siento súper bien, gracias a Dios, saludable ya. Y ready para aportar al equipo y ayudarlo. ¿Y qué te pasó esta última vez que fuiste colocado en la lista de lesionados? ¿Tu hombro, tu codo, qué fue lo que pasó? No, lo mismo el hombro, una pequeña inflamación en el hombro, que no me permitía tirar los lanzamientos de la manera que yo estuve en voto de ir alo y fui a la lista de lesionados por eso, no cuantos días, pero ya estamos bien. Esta puede ser una de las temporadas para ti más difíciles, porque has tenido que ir varias veces a una lista donde ningún pelotero quiere estar, que es la lista de lesionados, pero sobre todo porque no has podido poner ese grano de arena que sabemos que tienes la capacidad, ya lo habías hecho años anteriores, y por eso los meses de Nueva York te traen de nuevo de regreso. ¿Cómo te digo? Ha sido un año difícil, pero mi mentalidad y mi forma de trabajo no cambian, sigo siempre trabajando fuerte, porque yo sé lo que puedo hacer. Lo importante es que queda Perú todavía, esto lo digo, es un día nuevo. Y nada, lo que queda de temporada, mi meta es terminar fuerte y ser el jebro y familia que todo el mundo conoce. Eso es correcto, sobre todo una organización que ha confiado en ti desde que te firmó. Tuviste brevemente en otro conjunto al final de la temporada pasada, pero esa experiencia, ¿cómo puedes tú describirnosla a nosotros? El hecho de ir un par de días, un mes y algo al equipo de los atléticos de Oakland. ¿Cómo te digo? Cuando me cambiaron fue algo que me frustró un poco, no me sentí bien como persona, pero el momento que llegué allí, el trato que me dieron los compañeros, el manager Bob Melvin, fue algo increíble. Me hicieron sentir como si estaba en casa. Y fue uno de los mejores momentos que he tenido en Béisbol también, porque Oakland es un equipo que siempre está junto, no importa lo que pase, están en la misma página. Yo creo que por eso es un equipo que siempre ha tenido un éxito. Tomar en cuenta que también el cambio de horario era un poquito más difícil para la persona que te sigue poder mirar los partidos. Sí, no, no solamente hablaba que me siguen, hasta para mí. Como las primeras semanas había veces que me estaba como durmiendo en el bullpen. Pero después de ahí nos adaptamos porque gracias a Dios estamos haciendo lo que nos gusta y es algo que uno tiene que esforzarse y hacer lo que hay que hacer para ajustarse. Cuando la gente dice que hay una oportunidad en los meses de Nueva York para regresar allá, eso fue ya en la agencia libre, no lo pensaste mucho y volviste a casa. ¿Cómo te digo? Mi mente era en realidad volver, porque esta ha sido la organización que me da la oportunidad de lograr mis sueños después de Dios. Es mi familia allá, es mi esposa, mi hijo, tiene su primito, su cosa aquí. Era un poco difícil ya salir de la ciudad, al menos que no hubiera otra opción de irme. Y Dios me dio la oportunidad de regresar y estamos aquí, gracias a Dios. Este es un clubhouse donde hay lanzadores con mucho nivel en el Grandes Ligas. Nombres importantes, tipos que vienen de ganar Sayon, el caso de Jacob de Grun y Nel Sindergaard. Llegan también días aquí a ayudar en la parte del bullpen, pero las cosas no han estado saliendo tan bien. Sin embargo, ustedes dentro de ese clubhouse, ¿cuál es la mentalidad? ¿Qué es lo que hablan? ¿Qué dicen? Porque muchas veces en la prensa no tenemos esa información correcta y pensamos que las cosas están mal también ahí dentro. ¿Cómo te digo? La mentalidad de un atleta es siempre estar positivo. Uno sabe que uno no está haciendo el trabajo, pero a la vez son cosas que uno no tiene control. Tenemos control de llegar aquí, trabajar, dar el 100% de nosotros, tratar de mejorar en nuestra cosa y ir allí a lo mejor de uno. Si las cosas no salen de la manera que uno espera, ya uno no tiene control de eso. Uno tiene que seguir trabajando. Y yo creo que mis compañeros, yo, todo lo que estamos ahí adentro, lo que están pasando por hoy al momento, esa es la manera que están pensando. Y no es primera vez tampoco, es difícil. Es una carrera que muchos fanáticos creen que de afuera es diferente, pero es algo que uno llega aquí a la una de la tarde, uno tiene que correr, prepararse, esperar un juego que a las siete de la noche. Y cuando uno está pasando por un mal momento, lo que hay que seguir tratando, y enfocarse en la cosa que uno ha hecho antes, hasta llegar al punto de uno salir de ese slum. ¿Cuándo se espera que regreses al equipo? No, ya estoy activado, ya me activaron ayer, gracias a Dios. Ya, o sea, lo que quieran son cuatro juegos, pero estoy disponible ya gracias a Dios. Antes del juego de estrella. Sí. Y tomar en consideración las cosas que ahí dentro hablas, con quién tienes mejor relación, con quién vives hablando, con quién te comunicas, ¿cómo es la relación contigo y otros lanzadores? ¿Cómo te digo? Nos llevamos bien, porque ya, como te digo, tengo tiempo aquí, conozco a cada quien que está aquí, nos llevamos bien. Mi mayor parte de los muchachos de Bullpen, siempre trato de ayudarlos, los que tengan que ayudarlos, siempre estoy pendiente de ellos, ya que soy uno de los que tiene más tiempo en Bullpen. Pero en general nos llevamos bien, en todas las oposiciones, los piches, tenemos una relación muy bonita. El día libre, ¿qué hace Jebri Familia? Un día libre normal, bueno, mañana no hay juego, ¿qué hacemos? Bueno, un día libre, eso es el hijo mío. Compartir con el hijo mío y a una cosa de juego que le dicen Chucky Cheese. Ah, Chucky Cheese. Sí, compartir con él ahí hasta que se canse. ¿A usted le gusta jugar también? Tengo que jugar con él. Una de las cosas que el público de la República Dominicana posiblemente no sabe, es el nivel de trabajo que realiza. A veces vemos el juego de Grandes Ligas, el tipo está jugando en Grandes Ligas, el mejor béisbol del mundo, pero para llegar ahí hay que hacer muchísimas cosas y parte de esas es llegar a una de la tarde, es trabajar extra. En el caso suyo, en el caso de Jebri Familia, aparte de salir a trabajar con sus compañeros, cuando tiene la oportunidad, ve los videos, ¿qué más hace Jebri Familia? Bueno, yo desde que llevo aquí, lo primordial mío es trabajar siempre en mi rutina, no importa cómo me esté yendo, siempre tengo una rutina y eso lo trato de hacer diario. Ir al gimnasio, hacer cardio en gimnasio por una hora, hacer mi ejercicio de hombro, ir al training room, a veces tomar masajes, trabajar en el bullpen, pero todo lo que hago, lo hago con el propósito de estar siempre bien y mejorar. Finalmente, uno tiene que ver las cosas como ha visto los nuevos cambios en la República Dominicana, los gigantes del Cibao que han tenido una nueva gerencia, la administración ha decidido que sea Juan Mercado, alguien que te conoce muy bien, alguien con quien tienes una relación hace muchos años y junto a él un grupo de personas con mucha capacidad que posiblemente ya lo vas a ver más adelante. O sea que el 2019-2020 vamos a tener una gerencia diferente, pero cara conocida ya como la que te he mencionado. ¿Cómo te digo? Mercado ha sido una persona, no solamente Mercado, sino los gigantes del Cibao, ha sido un equipo, una organización que me ha dado la oportunidad desde que me agarraron al draft. Y siempre voy a estar agradecido de cada uno de esas personas que confiaron en mí y me dieron la oportunidad de ser quien yo soy hoy en día. Y en realidad todos los años digo que me gustaría jugar, ya eso no está en control mío, pero este año voy a decir lo mismo en que los fanáticos estén cansados de escuchar lo mismo. A mí siempre, yo estoy disponible siempre para jugar, lo único que no tengo control. A veces ya como estoy en un contrato ya se hace un poco difícil que uno se lesione allá y eso, pero mi mente siempre va a estar abierta y disponible para jugar allá y apoyar a los gigantes. La gente que siempre juega aquí, que tú lo ves, los compañeros tuyos, cuando te ves con Nelson Cruz, cuando te ves con Leury, con Hansel Alberto, por supuesto, no hablan de eso, de la posibilidad. Oye, este año tal vez podemos, quizá podemos volver a reunirnos como aquellos años. Tú lo has hecho varias veces. Sí, esa conversación nunca se queda, ya que la oportunidad de uno pichar allá, uno se siente súper orgulloso, ya que la familia de uno puede también, los que no tienen visa no pueden viajar, pueden ir a ver a uno. Y es diferente, uno está en la tierra de uno, donde uno nació, todo es diferente. Bueno, dejarle los micrófonos solamente para que exhortes un mensaje. Sobre todo yo quisiera que ese mensaje llegue. A los jóvenes que hoy practican béisbol, ahora en el mes de julio, muchísimas firmas, muchos nuevos millonarios, nuevas oportunidades como la que tuviste en una oportunidad tú. Un mensaje que nos han firmado, aquellos que siguen jugando béisbol. Sin embargo, aquellos que no lograrán hacerlo, pero que son buenos muchachos, buenos hijos y estudiantes. ¿Cómo te digo? Este es un deporte, un deporte súper difícil, donde no todos vamos a disfrutar del éxito de este deporte. Yo le diría a esos muchachos que practican, que no han firmado, que nunca pierdan la fe, que la fe es lo último que se pierde, y que no permitan que una tercera persona venga a dañarle su mente, de ellos querer llegar a ser como un Pedro Martínez, como un Nelson Cruz, como cualquier superestrella que tenemos en el país de nosotros. Siempre va a haber gente que viene y le daña la mente a uno y uno puede caer en malos vicios, en cosas malas. Pero yo digo que mayormente los padres, cuando están bien y están apoyando a uno, es la primera persona que uno tiene que escuchar. Siempre y cuando estén bien, porque hay muchos padres también que no le dan apoyo a los hijos, el apoyo que es necesario para ellos. Y a los que acaban de firmar, muchas felicidades para ellos, que tengan mucho control, que eso es lo más importante en nuestro país, que sepan lo que van a hacer, si están conduciendo, que nos manejen, que tengan mucho control, que eso es lo primordial, la disciplina y el control. Yeris familia, gracias por el tiempo, siempre pendiente. Una persona que nos ha dedicado cada oportunidad que la hemos necesitado para conversar con él. Muchísimas gracias, hermano. Siempre un placer conversar contigo. Ahí estuvimos escuchando las palabras del lanzador de los Mets de Nueva York, Yeris familia, en una entrevista que la realizó nuestro compañero Junior Matrillé. De inmediato, pasando a otras informaciones, recordamos que el próximo lunes se estará celebrando el Derby de Cuadrangulares. Y tenemos una imagen por ahí, señor director, sobre los participantes que se dio a conocer en el día de ayer, cuáles estarán participando en el Derby de Cuadrangulares, que se estará celebrando el próximo lunes en el Progressive Fair de la ciudad de Cleveland. Ahí vemos los enfrentamientos. Christian Jellix, de los cerveceros de Milwaukee, se estará enfrentando a Vladimir Guerrero Junior, de los Azulejos de Toronto. Esa será la primera ronda. También Alex Bregman, de los Astros de Houston, se estará enfrentando a Jock Pedersen, de los Doyers de Los Ángeles. Peter Alonso, de los Mets de Nueva York, se estará enfrentando al también dominicano Carlos Santana, de los Indios de Cleveland. Y Josh Bell, el iniciarista de los Piratas de Pittsburgh, se estará enfrentando a Ronald Acuña Junior, de los Bravos de Atlanta. Ahí están los enfrentamientos para el partido, para el Derby de Cuadrangulares, que se estará celebrando el próximo lunes. En mi pensar, pues me quedo como favorito, fuera de un sentimiento patriótico, me quedo como favorito con Christian Jellix, el MVP de la Liga Nacional, que lleva en esta temporada 30 cuadrangulares, con 60 carreras remolcadas. Christian Jellix, haciendo gala de lo que es el MVP de la Liga Nacional. También Peter Alonso puede ser un gran candidato a ganar este certamen. Pero, como decíamos, por un sentimiento patriótico, desearíamos que el ganador sea o Carlos Santana, o por qué no, Vladimir Guerrero Junior. Como comentábamos antes de irnos a la pausa, se convirtió en el jugador más joven de la República Dominicana en participar en un Derby de Cuadrangulares. Así que, suerte para los nuestros, y vamos a esperar entonces el resultado de este Derby de Cuadrangulares el próximo lunes en la ciudad de Cleveland. Y recordamos que Fiebre Deportiva estará dando cobertura, tanto a la competencia de Cuadrangulares como al Partido de las Estrellas. Por allá estará nuestro compañero Junior Matrillé, llevándonos todas las incidencias de todo lo que acontece en el Juego de las Estrellas. Pasando a otras informaciones, señor director, Domingo Germán lanzó seis entradas sólidas en el partido de ayer, en su regreso de una lesión, en la victoria de los New York Yankees. Superaron 5 por 1 a sus vecinos los Mets de Nueva York. En ese partido, Germán se apuntó su victoria número 10 de la temporada con dos derrotas. Permitió una carrera y cinco hits sin dar bases por bolas. Gary Sánchez se fue de 4-0 y Germán de 3-0. En ese partido, Robinson ganó, también se fue de 4-0. Y el dominicano, Ahmed Rosario, se fue de 3-1. Así que la victoria para los Yankees de Nueva York, que siguen sólidos en la división esta de la Liga Americana, dominándola ampliamente con cinco juegos por encima de los de B-Ray de Tampa y once por encima de los Medias Rojas de Boston. Tenemos que hay una pausa, señor director. Vamos a la pausa y cuando regresemos estaremos con nuestro compañero Ariel Núñez y los muchachos de Pueblo Nuevo, los actuales campeones del barrial de San Francisco de Macorís. No le cambien. Yo soy Hansel Alberto y te invito a voltar con mí para el Juego de las Estrellas 2019. Las dominicanas están usando la nueva doña gallina con chuleta en muchos platos. Vamos a ver con qué le están combinando. Yo uso doña gallina con chuleta en mis habichuelas porque me quedan riquísimas. ¡Qué rico huele! ¿Y por el sur? Aquí lo usamos para todo. Mira, Aguiló, hoy yo voy a hacer un morito que eso va a quedar para chuparse los dedos. Mi doña, ¿y usted? Aguiló, yo lo uso en mis espaguetis porque doña gallina con chuleta le da un toque sabroso. ¿Por qué tú crees que yo tengo ese filón de gente esperando ahí atrás? Donde más me gusta es en el sancocho porque ese saborcito a chuleta da la hora. ¡Saludos! A mí me encanta el locrio porque le da un gustico. Es más, pruébalo para que vea. Las dominicanas están combinando la nueva doña gallina con chuleta en muchos platos porque tiene el gustico de doña gallina y todo el sabor y la sustancia de la chuleta. Y como siempre, es 0% grasa, se disuelve fácil y tiene la sal en punto. Doña gallina con chuleta es la que pega con todo. Deja toda mi comida con este rico sabor. ¡Y! ¡Chuleta! ¡Ajá! En la minzuela, chuleta, en el moro, chuleta, en el sacocho, chuleta, y en el occhio, chuleta. ¡Ya lo vimos! Doña gallina con chuleta ¡Combina bien con todo! ¡Chuleta! El verdor El sabor Yo me quedo aquí en mi tierra La belleza Yo me quedo aquí en mi tierra Guarana, guaranita, guaranera Así es, Supermercado Almanzar Tan nuestro como las guaranas Radioeléctricos Radioeléctricos Materiales eléctricos en general En Radioeléctricos te ofrecemos los servicios de iluminación, decoración, intercomunicación, lámparas decorativas, materiales eléctricos residenciales e industriales Radioeléctricos Materiales eléctricos Radioeléctricos iluminado En Radioeléctricos contamos con servicios a domicilio y parqueo exclusivo Radioeléctricos iluminando y decorando tus ideas con las atenciones personalizadas de Hanlet Bulerio gerente Radioeléctricos Calle Salcedo Esquina Gaspar Hernández San Francisco de Macorís con el teléfono 809-588-9333 y 809-256-6468 Radioeléctricos Radioeléctricos En el Grupo Gabin Fernández estamos trabajando para poner a tu disposición Don Manuel Deluxe 21 confortables apartamentos 3 habitaciones 2 baños sala comedor cocina gazebo cámara de seguridad y vigilancia 24 horas Sepáralo con 1.500 dólares y hasta 8 meses para completar el inicial llama ya al 809-588-7071 829-760-1199 y adquiere tu apartamento en Don Manuel Deluxe en la urbanización Mario Fernández 3 entrada a la bomba Texaco Javier salida Santo Domingo Grupo Gabin Fernández gestiones inmobiliarias y de negocios inspirados en ti DEM Master Pollo el mejor pollo al carbón del país pizzas, pechurinas, mofongo, churrasco y especialistas en parrilladas ahora con asadero, liquor store y el mejor karaoke de la ciudad amplio parqueo y una segura y moderna área infantil abierto todos los días desde las 8 de la mañana atención personalizada y la presencia de sus propietarios DEM Master Pollo en Huiza, carretera San Francisco en Agua servicio a domicilio 809-725-5720 y en la avenida Presidente Antonio Guzmán número 10 teléfono 809-725-1652 DEM Master Pollo Somos Yoma Supercentro supermercado y tiendas por departamentos donde te ofrecemos diversidad de servicios productos de la más alta calidad vegetales y frutas salidas de las tierras fértiles de nuestros campos nuestras carnes certificadas en higiene y calidad superior y una gran variedad en productos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes Yoma Supercentro es todo un concepto de economía calidad y calidez ven a vivir esta experiencia junto a nuestro personal el cual te garantiza tensiones personalizadas y un trato familiar porque junto a ti hacemos del Yoma Supercentro una gran familia Yoma Supercentro generación tras generación tu mejor decisión He decidido transitar el camino que produce al cambio de la sala capitular de manera firme y digna es que me han carterizado todo puede transcurrir de mi vida llegó la hora de un verdadero cambio de visión municipal los traidores debemos ser personas honestas capaces con compromiso comunitario y social y es hora de que tú tengas un verdadero representante en el ayuntamiento ven, apóyame y sé parte del cambio yo soy Hansel Alberto y te invito a votar por mí para el Juego de las Estrellas 2019 de regreso en Fiebre Deportiva el número uno en deportes y antes de pasar con nuestros invitados pues queremos agradecer como siempre al Yoma Supercentro que es generación tras generación tu mejor decisión siempre con ofertas de temporada estamos en la Avenida Libertad y en Galería 56 y Repostería en la calle Salcedo en el segundo nivel tenemos el restaurante Don Lino y en Cotui Yoma Supercentro generación tras generación tu mejor decisión y el nombre también de Tienda La Suerte somos parte de ti Tienda La Suerte la más completa por departamentos aquí mismo en el corazón de San Francisco de Macorís está Tienda La Suerte y también en el frente ahí tenemos también a La Suerte Bebé generación tras generación Tienda La Suerte somos parte de ti bueno y de inmediato pues quiero pasar con nuestro dale las buenas tardes a nuestro compañero como todos los jueves Ariel Núñez Ariel buenas tardes ¿cómo estás? Buenas tardes Erickemi buenas tardes a todos esos fieles televidentes de este espacio Fiebre Deportiva el número uno en deporte y todos los jueves como de costumbre hablando de baloncesto a nivel nacional e internacional y sobre todo todo acontecimiento con el baloncesto a nivel local y regional hoy como de costumbre hoy tenemos unos invitados un torneo que tiene más como 20 años o es el número 20 que se realiza en lo que es la Cruz de Zenovic el torneo de la Interliga que se juega en la cancha Anacaona tenemos una delegación de varios jugadores y parte del presidente de la Interliga que está aquí con nosotros también y parte de los equipos que le vamos a dar la buena tarde Buenas tardes Buenas tardes queremos dar las gracias por la oportunidad a nuestro compañero Ariel Kane que también es parte de nuestro torneo gracias por dar la oportunidad de que este torneo se vea o vean miles de personas muchas gracias Muchachos ¿cuándo inicia el torneo? Bueno el torneo inicia mañana el 5 de julio mañana estaremos ahí desde las 6 de la tarde quedan todos invitados todos los televidentes que nos están viendo de San Francisco pueden ir acompañándonos a lo que es el mejor torneo de cancha dura de la región Así es ¿cuántos equipos estarán participando este año? Estarán participando cuatro equipos como siempre tradicionalmente los piratas los sentinelas los cobrecaminos y los titanes ese es el modelo de nuestro torneo cuatro equipos que siempre participan allá y esperamos como dice José la participación de todas las personas que sean posibles porque no se lo pueden perder ¿Qué tiempo que tiene el torneo? ¿Qué tiempo tienes realizándolo? Bueno el torneo tiene 20 años desde el año 1999 tiene ya como quien dice viéndonos crecer el torneo porque si no somos tan viejos ¿verdad? Entonces ya ha pasado de generación en generación y con Dios por delante mañana comenzará el vigésimo torneo Ok una pregunta ¿a quién está dedicado el torneo? Bueno está dedicado al senador Amirka Romero Ok ¿y la copa no está la copa de la Interliga? La copa de la Interliga claro Si alguien me puede decir los horarios cuáles días se estarán jugando a partir de qué hora si se cobra entrada me pueden dar esos detalles para que todos los fieles televidentes de este espacio tengan conocimiento y asistan porque sé que va mucha gente de San Francisco a Macorís a apoyar y van de La Vega veo mucha gente de Tenares de Villa Tapia que van a apoyar siempre este gran evento Sí, claro el torneo siempre empieza los juegos a las 7 y media de la noche matada a las 8 estaremos ahí todos invitados que nos acompañen por ahí ¿la entrada? ¿el costo de la entrada? la entrada son 25 pesos siempre porque eso es prácticamente un torneo familiar que va a todo el mundo en familia y eso es 25 pesos para que todo el mundo entre si quieren demandarle un mensaje enfoquenme esa camiseta que tiene nuestro amigo y nuestro hermano Bolívar Vargas ahí están parte de ahí están parte de los patrocinadores ¿en China? ¿qué es eso en China? no, no espérate eso significa sentinela sentinela en China eso es japonés 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 ¿qué me entiendes? ahí están los patrocinadores claro ¿más todavía atrás? se le pasan a Tony Reyes tienen más que Tony Reyes esto no muy bueno la polla espérate porque esa es parte de nuestro equipo entonces nosotros somos una familia tanto dentro de la cancha como fuera así son nuestros patrocinadores somos familiares todos si quieren mandarle un mensaje ya a los fieles televidentes para que asistan bueno si queremos mandar un mensaje a los fieles televidentes también a las autoridades para que nos apoyen siempre en ese torneo porque eso se basa para uno tratar de que la juventud no esté en vicio ni en nada siempre queremos que toda la la gente las autoridades que nos ayuden siempre nos vayan y nos apoyen que mañana estén ahí que mañana es la inauguración y nada muchas gracias por todo Ariel le hablas como les dije no me di a presentar soy José Orguín el presidente de la Interliga fue un honor estar aquí con ustedes Ariel también tú ya tú sabes tú estarás por allá el presidente de los muchachos entonces dice claro Bolívar Vargas mi nombre es Dalín Pichardo y el licenciado como decía mi licenciado mi nombre es Emanuel García vicepresidente vicepresidente de la Interliga muy bien no pues nada muchachos muchas gracias esperemos en Dios que mañana todo continúe y sea todo de bien de bien agrado para todos esos fieles fanáticos que van a este torneo al número 20 del torneo de la Interliga de la Cruz de Zenobia en la cancha de Anacaona a partir de las 7 y 30 así que ya lo saben nos vamos a una pausa cuando regresemos estamos con los campeones oiga eso profesor los campeones del torneo varial la octava versión del torneo varial el verdor el sabor la belleza así es Supermercado Almanzar tan nuestro como las Guaranas Radioeléctricos materiales eléctricos en general en Radioeléctricos te ofrecemos los servicios de iluminación decoración intercomunicación lámparas decorativas materiales eléctricos residenciales e industriales Radioeléctricos materiales eléctricos rayoeléctricos rayoeléctricos iluminado en Radioeléctricos contamos con servicios a domicilio y parqueo exclusivo Radioeléctricos iluminando y decorando tus ideas con las atenciones personalizadas de Hanlet Ulerio gerente Radioeléctricos calle Salcedo esquina Gaspar Hernández San Francisco de Macorís con el teléfono 809-588-9333 y 809-256-6468 Rayoeléctrico Yo soy Hanser Alberto y te invito a voltarle por mí para el Juego de las Estrellas 2019 Bueno, ya estamos aquí de regreso en el número uno de Deportes Riquelmi y mira aquí tenemos a nuestro gerente del año que fue el gerente del año del equipo campeón no fue porque el equipo sea campeón él fue el gerente del año sino por todo el trabajo hecho en lo que fue la serie regular la semifinal del torneo barrio aquí tenemos al presidente de los campeones del club o del barrio Pueblo Nuevo nuestro hermano Juan Liberato Saludos, Mau Muy buena tarde, Ariel Buenas tardes, colega Me siento orgulloso de esa palabra donde tú me elogias como presidente de la zona norte con mi equipo Pueblo Nuevo que lleva por nombre y es un placer estar en este programa a la disposición de ustedes Mau, cuéntanos la experiencia cuando usted vio que Pueblo Nuevo ya se acababa el tiempo y Pueblo Nuevo estaba celebrando que fueron ya campeones háblame de eso Bueno, en primer lugar déjame decirte que yo tuve que subirme encima de una silla para ver los dos últimos tiros del fao de Deblea Gramonte porque ni los policías me dejaban pasar ellos estaban tan entretenidos en eso que la experiencia que te puedo decir es lo que nunca se había visto en un juego de baloncesto de un torneo barrial como este que ustedes organizaron que felicito al comité organizador y le doy su mérito por cómo llevaron la situación de un día como ese que fue muy muy delicado por la fanaticada que había yo me siento muy orgulloso dándole como siempre la gracia a mi equipo y creo que en Pueblo Nuevo hay muchos jugadores para más torneos barriales que se aproximen Muy bien, Mau como comentábamos el equipo de Pueblo Nuevo tuvo un excelente torneo incluso dominaron la serie regular con 7 triunfos me parece y se mantuvieron de una manera consistente todo el torneo tú como presidente ¿cuál entiendes que fue la clave para mantener esa consistencia? Miren la sinceridad es lo más importante que hay cuando uno dirige un equipo de personas jóvenes de muchachos jóvenes que quieren seguir adelante le voy a hablar con sinceridad lo que fue la clave de que ese equipo llegara donde está fue uno sobre amarillo uno sobre amarillo que aparecían inmediatamente terminaba el partido eso lo motivaba a ellos a seguir hacia adelante porque entre mis jugadores hay muchos que son padres y que por negligencia o no sé qué no tienen empleo pero yo presente con mi sobre amarillo ellos se motivaban y decían Mago está con los sobres tenemos que ganarle a Santa Ana tenemos a Junior en el aire tenemos a Junior desde Nueva York está en el aire saludo hermano hola yo realmente no he podido ver el programa y voy a tener dificultad porque voy y Mago sabe muy bien que si se pierde la señal de la estación a otra pero solamente quería felicitarles ya lo había hecho de manera directa y pública pero no directamente a ustedes así que a pesar de que cuando terminó la serie final le escribí un mensaje a uno de ustedes creo que pero de igual manera todos los demás los que están ahí felicidades por el campeonato que el próximo sábado ustedes vengan a una caravana que tengan el cuidado que la policía así como los cuidó nuestros niños también puedan garantizar traslados de ustedes en su mismo barrio y si quieren caminar hacia otros tienen todo el derecho también lo puedan hacer con seguridad con relación a lo que es como terminó el evento yo creo que éramos dos equipos que desde la serie regular se veían con mayor probabilidad de ir a la serie final yo lo comentaba mucho con Ariel lo que pasa es que directamente no me gusta a veces involucrarlo tanto porque él hace un trabajo demasiado responsable a veces puede malinterpretar sobre todo la gente que tiene la maldad en su corazón como hay en el grupo de nosotros hay gente de los que estamos manejando el equipo son malos gente mala sin embargo malo demostró muchísima humildad y responsabilidad ya de más ya nosotros terminamos también de cumplir ayer se le envió el libro si buenas se le cayó la señal pasa que en el terreno seguro se cae vamos a hablar los muchachos aquí tenemos nuestro dirigente permíteme un segundo Ariel que no quiero que eso se me vaya déjame decirte que yo felicito a ese caballero a Junio Matrillet porque Junio Matrillet a mí siempre me decían las cosas que él sabía que iban a pasar en los juegos y creo que compartí con él en par de juegos tomándonos una cervecita compartiendo como amigo yo felicito al Santa Ana porque eso nada más no fue un juego de pueblo nuevo eso fue un juego de dos equipos que en la cancha se demostró que son dos equipos de caballeros al Santa Ana los felicito por ese juego y a Junio Matrillet como gerente de ese equipo le guardo mi respeto y que sepa que él a mí es una persona especial para mí así es mira aquí tenemos los muchachos aquí tenemos a nuestro dirigente que fue Jan Camilo junto a su asistente del primer día que entraron a la cancha San Martín a dirigir al equipo de Pueblo Nuevo nuestro amigo y hermano Luis háblame Jan de la experiencia que tuviste en este torneo en este campeonato estuviste el primer año de Pueblo Nuevo estuviste con Pueblo Nuevo el primer año que ellos debutaron en el torneo y háblanos ahora tú con la victoria háblanos de eso muy buenas tardes y gracias por la invitación a este programa el programa Junio Matrillet yo me siento muy bien con el trabajo de los muchachos como tú resaltas yo trabajé el primer año que Pueblo Nuevo bajó a lo que fue el torneo barrial no tuvimos una buena participación pero sabíamos que teníamos siempre el material para hacerlo ahora retornamos con un buen grupo una buena mística se trabajó lo que es el aspecto psicológico lo que es físico con esos muchachos y por eso logramos lo que hoy estamos por aquí presentes con el campeonato muchas gracias tenemos a Junio ya en la línea otra vez saludos hermanos bueno Mauro solamente escuchaste a ti porque ahorita solamente decía que igual que usted nosotros nos sentíamos muy bien tenemos problemas con la señal que también hicieron un trabajo incomiable el torneo estuvo en la línea el torneo estuvo en los finales segundos para cualquiera de los torneados así que más felicidades es la última que no pude estar ahí en los últimos dos o tres juegos compromiso de salud sobre todo hasta el punto que me ha traído a Estados Unidos rápido de nuevo pero esperamos estar allá el sábado no te voy a acompañar en la caravana no voy a ser como el dirigente mío que tú me vas a celebrar contigo después que perdimos pero pero yo imagínate lo que quisiera acompañarte lo haría después nos tomaremos una taza de café pues lo voy a hacer coger para allá arriba caramba ya profesor está bien no está bien profesor lo llevaron fue lo llevaron amarrado con una copeta felicidades un abrazo para cada uno muchas gracias hermano aquí tenemos el mejor del mundo espérate tranquilo no me lo enfoco todavía tranquilo 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 suave llévamelo óyeme ese señor vamos a un paneo aquí por favor todos los días me llamaba que tenía que depositarle algo porque llevaba trescientas y quinientas gente a verlo a él óyeme eso a verlo a él y yo creo que es verdad el mejor del mundo campeón en el barrial mucha gente dudaba que decía que ganen en el barrial porque ganen Madeja ganen Cabonabo ganen Jaya ganen Máximo Gómez en el 27 no hay que hablar el hombre ganó en el barrial Jesús López el mejor del mundo saludos Jesús primera buena buena tarde y un saludo a la gente por lo nuevo que me están viendo desde allá a todos le insulto que la caravana es el sábado a las cinco de la tarde tengamos tres puercos que más allá los mando a seis hay una mantrilla este invitado también y diez cajas de cerveza yo lo que quiero que a las cinco de la tarde todo el que sea del pueblo nuevo de la mano del pueblo nuevo Rabo Chivo Capacito que vayan a apoyar a todo el mundo no todo el mundo que vaya a apoyar que eso es una invitación que los hace Mau Liberato 10 cajas de cerveza y tres puercos para el sábado a las cinco de la tarde partimos de la calle Ingeniero a la calle Ander Primo vayan a apoyarnos Jesús ¿cómo te sentiste teniendo el campeonato una buena serie ¿cómo te sentiste? háblanos de eso no yo me sentí el torneo más de corazón que yo jugué fue este porque tú sabes que yo he jugado en Madeja en Haya en Zenobí en Castillo donde quiera que yo voy tú sabes que siempre te lo he dicho gané el otro año nueve torneos pisados y el torneo más importante que yo quería ganar era este para demostrarle que da mano en cancha dura en Tabroncillo también tengo talento aquí tenemos a Reini también que fue otro de los participantes el armador del equipo pueblo nuevo que también como una vez lo dije en el programa le dije a Junior hay que mencionar a Reini también mencionamos de Bled también mencionamos al coreano también Jesús también pero hay un jugador que poco a poco ha creado su nombre que es nuestro amigo Reini Gutiérrez ¿cómo te sientes Reini? me siento bien muchas gracias por la invitación fue un torneo muy difícil para mí porque llevaba una carga a la defensiva total pero nunca me rendí siempre positivo hubo una cuanta una pequeña baja porque tuve un golpecito en las rodillas pero yo dije confíen en mí que vamos a terminar este torneo y darle este triunfo a pueblo nuevo que tanto nos apoyó así es muchas gracias tenemos a Eduard que está en su casa una pieza clave también el año pasado estuvo con Capacito este año con Pueblo Nuevo en sexto dos tiros de hombres en la línea de tiro libre hay cuatro cuatro tiros que valieron más de 10 mil pesos yo me imagino que ese sobre no cabía porque el sobre llegó lleno llegó lleno y háblanos Eduard sobre tu participación en esta gran final ha estado en dos finales consecutivos el año pasado el otro año tuvimos con Capacito y este año con Pueblo Nuevo y la segunda fue la vencida pudimos lograr el campeonato y sentirnos demasiado bien con este equipo con cada uno de los muchachos de Blake que está en casita que está un poco enfermo pero desde aquí te mandamos saludos y excelente torneo hermano Brian fue una sensación en el último juego no habla o sea el profesor tiene que hablar si habla con los árbitros habla con el dirigente con el fanático hace una seña para arriba y aquí en la televisión no quiere hablar una buena actuación de Brian yo quiero decir algo que hay que mencionar a los presidenadores de Nueva York que no lo mencionan a los presidenadores de Nueva York que nos están viendo desde vivo en vivo Guaro Bujía que es muy amigo de Ariel Inocencio Cruzeta Minín Don David y Amado Curio Amado Curio manda la vaina para el domingo para el sábado mira aprovechando que me den un minuto si es posible aprovechando lo que dice Chú yo quiero darle la gracia a Ariel Marte un buen muchacho de la joya que es un candidato a regidor con mucho potencial esa persona a nosotros económicamente nos ayudó bastante también a la compra venta Alessander dijo presente y una cuanta personas que contribuyeron en lo económico con Pueblo Nuevo Amado Curio se exportó en los últimos juegos queremos también felicitarle porque dijo Mau Pueblo Nuevo no se puede quedar sin mi aporte de toda forma un millón de gracias a todos los colaboradores que hicieron posible que Pueblo Nuevo hoy tenga este trofeo y gracias al comité organizador principalmente a la figura de Carlos Negrín que aportó después que ganamos escúsenme Mau 10 cajas para Pueblo Nuevo usted es una persona que contribuye con el deporte no por la bebida porque estuvo presente sí Carlos Negrín fue una de las piezas claves como presidente de ese comité organizado del Teto Nueva Ría que fue todo un éxito el próximo jueves yo voy a traer unas imágenes de cómo estuvo San Martín que estuvo a casa llena y su historia San Martín y su historia en entrada en persona dentro de la cancha tú sabes Ariel que yo comentaba con Gira el pasado martes después del juego que independientemente del resultado de que haya ganado por lo nuevo una victoria muy merecida pero para mí el principal ganador en esta ocasión fue el balonceto con el gran apoyo como tú dices de la fanaticada me acordó a los tiempos de San Martín y Duarte en el pabellón para terminar Jesús López antes que se vaya vamos a ser lo único que por la victoria que ganamos como le digamos a Mauro los sobrecitos los sobrecitos los sobrecitos están llegando ya muy bien entonces señores agradecerles a los muchachos de Pueblo Nuevo que estuvieron por aquí en el día de hoy felicitarles y reiterar la celebración el próximo sábado el próximo sábado a las 5 de la tarde está invitado está invitado gracias tenemos para allá grabando y llevando la imagen más que total lleva un cuchillo muchas gracias mis hermanos y gracias a todos esos fieles televidentes que nos siguen jueves tras jueves en este espacio Fiebre Deportiva el número 1 en deporte el jueves les vamos a traer la celebración imágenes de lo que será el campeonato o la celebración del equipo de Pueblo Nuevo en el octavo torneo barrial de San Francisco de Macoria así que ya lo saben muchas bendiciones para todos y nos vemos el jueves fue presentado por Asociación Duarte adaptados a tus necesidades target Música 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 Música